Gomit encendió los ánimos de sus fans tras compartir una fotografía en la que luce su espléndida figura en un atrevido vestido, pues los internautas señalaron que es evidente que la conductora ha abusado de los beneficios del bisturí. Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, es una de las personalidades del espectáculo en México que más polémicas ha provocado, pero no por su trayectoria artística o escandalosos romances, sino por el exceso de cirugías estéticas que se ha practicado en tan poco tiempo. Pese a las constantes críticas negativas, Gomita continúa publicando imágenes en las que presume los viajes que realiza, sin olvidarse de mostrar su espléndida figura, y recientemente compartió una foto en la que aparece posando con un estilo elegante y clásico. Su figura de infarto, fueron más los que arremetieron contra Gomita, pues aseguraron que su rostro se ha deformado completamente por las cirugías estéticas. Pese a que algunos fans defendieron a la conductora y expresaron que, al igual que Lin May, solo sufrió las consecuencias de haber sido tratada por médicos negligentes, otros le pidieron que diera el nombre de su cirujano para evitar sus servicios. Y tú, ¿qué le dirías? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba gomita guión bajo oficial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.